A veces se me secan los olivos Y lloré como un niño abandonado Hoy tengo el corazón caldita Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor desesperado Mi cielo, mi arco y mi martillo Esperamos más lejos de mi sangre Y lloré como un vacío La vida de mi hija A nadie, a nadie le he comprado La vida de mi hija Que abidúe Tu cariño Y prisionado Y esclare de este amor Que bonita No me lo quiero No me lo quiero No me lo quiero No dejes En destino en destino La cara de la Más tu amor Y la tuya Se encaparó tu nombre Soneno Lo quiero No me lo quero No me lo quiero Chic sound ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!